Muy bien amigos, vamos a ir separando estos pequeños segmentos, unos pequeños segmentos, unos pequeños formatos respecto a cada noticia independientemente y la primera con la que vamos a iniciar esta preciosa noche de 31 de enero de 2024 es Sandra Cuevas, la alcaldesa de la Alcaldía Cuauhtémoc. La alcaldesa Sandra Cuevas da de que hablar todo el tiempo, cada vez sale con una información espectacular, nueva, desagradable para la ciudadanía maliciosa, detestable y bueno, considerada la peor alcaldesa de todos los tiempos por lo pronto de la Ciudad de México y si no me equivoco posiblemente hasta de la República Mexicana, opositora y de partidos de alianza de oposición a el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, actual presidente de México, pues da de que hablar y hasta últimamente ha salido una información también de la Alcaldía Cuauhtémoc, en donde pues personal de vía pública se va directamente contra personas y bueno, activistas o miembros integrantes del partido político del PRI. Vamos a ver esta información, son las 19 horas con 55 minutos y pues dentro de esto amigos vamos a platicar acerca de esto ¿Se acuerdan cuando con anterioridad les había comentado que la alcaldesa y la Alcaldía Cuauhtémoc nos habían arrebatado a nosotros, miembros del comité vecinal de nuestra colonia Asturias unos módulos vecinales, un módulo vecinal del cual pues rompieron chapas sacaron equipo que teníamos vecinal, materiales de apoyo para los vecinos que pertenecían a un presupuesto participativo y estaban a cargo del comité vecinal en el que yo estaba en funciones, en el que yo estaba perteneciendo también el módulo vecinal, módulo vecinal que con recursos económicos de los vecinos echamos a andar, trabajamos para que pudiera mejorarse y no estar abandonado estar al tanto de ese módulo vecinal y la alcaldesa Sandra Cuevas pues con la Alcaldía Cuauhtémoc nos lo arrebató de una manera totalmente amenazante, violentamente y junto con otros vecinos también que yo no conocía, no tenía el gusto de conocerlos y que me argumentaban también que eran vecinos de la colonia y que pues me desconocían totalmente y apoyaban esta acción de la alcaldesa y de la alcaldía para que se realizara como un búnker de estos con los que inició la alcaldesa y todo eso quedó transmitido en vivo una noche bueno junto con eso recuerdan también que la alcaldesa Sandra Cuevas llegó muy enojada a la alcaldía Cuauhtémoc porque le encontraron mucha propaganda, publicidad, flyers y todo que estaban promoviendo un odio y una campaña sucia de desprestigio contra la doctora Claudia Sheinbaum jefa de gobierno en esos momentos de la Ciudad de México y que pues ahorita ya es candidata de Morena para la presidencia de nuestro país y llegó la alcaldesa Sandra Cuevas y pues hasta argumentó que a quien le iban a partir su mandarina pues a Claudia Sheinbaum y salieron unos videos bastante escandalosos bueno ahora amigos ahora dentro de estos temas sale también que un ciudadano iba caminando por la avenida Paseo de la Reforma y fue golpeado por personal de la alcaldesa personal de la alcaldesa que directamente total y directamente fue a dirigirse contra el ciudadano que estaba paseando a sus perros y lo golpearon aquí está parte de la denuncia que realiza el ciudadano eso sucedió hace un par de días el 26 de enero más o menos y vamos a ver este pequeño video para que nos fijemos por quién votamos y cómo es que responden a la mujer que esto me pasa así es como responden a ellos los periodistas entonces esta es una denuncia pública a los habitantes de Cautemo a la ciudad en general para que nos fijemos por quién votamos y cómo es que responden ante este tipo de situación yo no venía a hacer ninguna crítica ninguna aprobación mala contra ella simplemente la quería saludar y así responden es correcto una mujer que esto me pasa así es como responden a ellos saludos Monaparra, Adrián Martínez Bonilla Brandon estamos en vivo y en directo y estamos separando estos pequeños videos de información independientemente para todos ustedes bueno ahí está la denuncia del ciudadano qué fue lo que sucedió aquí hay otros videos en donde se bajan de los automóviles hasta del automóvil particular el automóvil particular de la alcaldesa en motos y en patrullas y van directamente a golpear a el joven ¿No? Hola ¿No? 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 No No y bueno ahí lo golpean y por acá se ve en imágenes porque justamente estaban abajo de una cámara del c5 una cámara de vigilancia de las autoridades del gobierno de la ciudad de mexico esto fue lo que captaron esas cámaras en esos momentos ahí Sandra Cuevas señala al ciudadano no había visto este vídeo ahí totalmente lo está señalando se bajan estas personas llegan empleados de la alcaldía Cuauhtémoc el ciudadano intenta protegerse de la agresión ordenada por Sandra Cuevas mientras el ciudadano es golpeado por órdenes de Sandra Cuevas ella permanece a bordo del RZR observando la acción la acción incluso moviendo el vehículo para poder observar mejor la golpiza al darse cuenta que es grabada Sandra Cuevas saluda a la cámara y desciende del RZR ese no había visto ese vídeo pues ahí está toda la evidencia es parte de lo que sucede parte de lo que llega a suceder y bueno estos son partes de los pequeños vídeos que circulan voy a retuitear ese está bastante descriptivo bastante interesante ah ya lo retuitee ok si ya lo retuitee entonces lamentablemente sucede eso amigos por ahí así del 29 de enero 26 de enero más o menos y dentro de esto Sandra Cuevas pues se justifica aquí a ver estamos viendo este este esta información Ana González el 30 de enero o sea ayer dice si tú también has sufrido de algún abuso por parte del personal de la alcaldía Cuauhtémoc la ley está de tu lado denunciar es la mejor herramienta que tenemos para enfrentar el autoritarismo que ejerce Sandra Cuevas sobre las y los ciudadanos de nuestra amada alcaldía necesitamos defenderla y recuperarla no más autoritarismo no más Sandra Cuevas interesante interesante vamos a ver que este vamos a ver que dice la señorita en este vídeo no pasa un día sin que me contacten vecinos empresarios comerciantes locatarios para informarme de distintos abusos de poder de la alcaldesa Sandra Cuevas justamente el día de hoy me contactó un restaurante oaxaqueño para informarme de que personal de la alcaldía Cuauhtémoc había estado presente y le estaban pidiendo permisos que quién sabe si existen o no y todo con el interés de o me das dinero o te clausuro estos atropellos deben de detenerse y la forma es denunciando la ley está de tu lado si llega personal de la alcaldía Cuauhtémoc a quererte amedrentar, a destruir tu patrimonio con su operativo diamante que es una total ilegalidad empieza a grabar con tu celular y presenta tu denuncia correspondiente ante la Fiscalía de la Ciudad de México y en la Contraloría del Gobierno de la Ciudad de México estas acciones no deben de quedar impunes y la única manera de ponerle un hasta aquí a la alcaldesa Sandra Cuevas es denunciando no pasa un día sin que me contacten vecinos, empresarios ya, ya, ya este, bueno, pues ahí está, ahí está esa, esa información la alcaldesa Sandra Cuevas, pues, justifica sus agresiones, su comportamiento y por acá vamos a, vamos a ver miren, hace tres horas dice en conferencia de prensa esto también, aparte, aparte también ya se me había olvidado esto aparte de que quiso quitar de el kiosco y el parque de Santa María de la Rivera a los que tocaban música y bailaban personas adultas mayores que bailaban desde hace ya muchos años ahí en ese parque y organizaban bailes quiso la alcaldesa y su personal quitar a estas personas y bueno, en un cierto momento si los quitaron fueron golpeados amedrentados también mostramos esa información con anterioridad y bueno, en el kiosco también Morisco, creo en el kiosco Morisco en el parque de Santa María de la Rivera por ahí, por las inmediaciones de de este la alcaldía Cuauhtémoc no, de, de, digo de, cerca de las instalaciones Sandra Cuevas hace tres horas dice en conferencia de prensa anuncié mi rompimiento con la alianza PRI-PAN-PRD comenzaré una nueva historia con mi organización política por la familia y la seguridad de México org mc mx con el orgullo de honrar siempre mi palabra y nunca traicionar a nadie dentro de esta estos comentarios pues se fue directamente contra Santiago Tawada contra este Alejandro Moreno si no me equivoco líder del PRI y también comentó algo bastante interesante que vamos a lo voy a buscar para encontrárselos aquí nuestro buen amigo Juca Noticias le mando un gran abrazo al buen amigo dice llama bestias a sus guardaespaldas Sandra Cuevas quienes golpearon a un hombre indefenso pero bien que se veía como disfrutaba viendo desde su RZR sin mover un solo dedo para detener la brutal golpiza vamos a ver que dice Sandra Cuevas aquí en cierta conferencia de prensa esto es del 27 de enero por bestias no pueden ir cuatro o cinco personas porque eso es una grandalla eso no se hace eso no se hace eso es injusto y si eres de violeta tú no vas a actuar igual no puedes no puedes responder con violencia a la violencia por eso se van por bestias porque siguen sin utilizar el cerebro porque siguen sin entender que vamos a tener una y mil situaciones iguales y deben de contener sus emociones no pueden ir cuatro o cinco personas o sea como les dice que le vayan a partir su mauser y ahora dice que son bestias porque le partieron su mauser no entiendo digo no se escucha que ella le dice a los a sus trabajadores que le vayan y le partan su madre pero ya sabemos que ella dijo claramente que a quien le iban a partir su madre a Claudia Sheinbaum entonces pues prácticamente es la forma de expresarse entonces yo supongo que les dijo eso pero junto con eso también termina comentando ciertas cosas aquí dice Amir Ibrahim el 26 de enero la explicación que da Sandra Cuevas es increíble juzgue usted mismo un abuso de autoridad así debería ser causa de inhabilitación de inmediata pues sí pero no le hacen nada y eso es de lo más triste y lamentable que a estas fechas y alturas no por más que hace autoritarismos la alcaldesa no hay avance ahí para la justicia con respecto a una autoridad y ciudadanos ha venido a pasar la reforma este señor Roberto seguidor de Morena seguidor de Ambro fanático sigue gritando y sigue con sus señas o sedes y recorre 52 metros él va y me alcanza corriendo 52 metros 52 metros él estaba hasta Abelija paseo a la reforma y yo en la lateral 19 metros de distancia y el señor me persigue cuando llega al buce y yo me paro aquí a un alto el señor entra Roberto entra y es cuando yo salgo a la mano y le digo a los dos muchachos cuidado porque ahí viene un loco este señor Roberto ahora resulta no es seguidor de Morena fanático y eso que si fuese así eso que ahí ahí eso que no pero bueno dentro de todo esto hace 7 horas dice Político MX Sandra Cuevas critica Santiago Taboada un hombre que no tiene palabra y no respeta acuerdos no vale nada tú no vales nada y no vas a ser nunca jefe de gobierno porque eres un hombre sin valor y que haces acuerdos con delincuentes palabras más palabras menos chéquense esto no vas a ser nunca jefe de gobierno porque es lo que te voy a decir porque un hombre que no tiene palabra un hombre que no respeta acuerdos no vale nada tú no vales nada y tú no vas a ser nunca jefe de gobierno escúchame lo que te estoy diciendo no vas a ser nunca jefe de gobierno porque eres un hombre sin valor sin palabra y que haces acuerdos con delincuentes y eso lo vamos a exponer a partir de los siguientes días lo que te voy a decir porque bueno eso es parte de lo que comentó acá a ver vamos a ver nuestro buen amigo Nacho Rodríguez el chapucero que dice el buen youtuber entérate denuncia morena a Sandra Cuevas ante el instituto electoral de la ciudad de México la queja es por el uso indebido de recursos públicos promoción personalizada y vulneración al principio de neutralidad e imparcialidad en su evento en la arena México donde presentó su nueva organización por la familia y la seguridad en México la denuncia la realizó el coordinador jurídico de morena Eurípides Flores agregando que en su evento se vulneró el interés superior de niñas niños y adolescentes por la publicación de menores de edad que asistieron al evento en sus redes sociales agregando que en su evento se vulneró el interés superior de niñas niños y adolescentes por la publicación de menores de edad eso que eso no tiene eso eso no ay no si lo único que quieren es así como la derecha estarse haciendo publicidad y propaganda a lo bruto o sea quiere burlarse de la gente Eurípides Flores ahí no hay de otra pero bueno porque porque el instituto electoral pues sí obviamente desvió de recursos eso sí este no llegó ella con ese partido está utilizando recursos públicos para promover su propio interés y su movimiento y su cosa que nada que tiene que ver con la ciudadanía es como si utilizara recursos públicos para hacer un anuncio de unas no sé bolsas de 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 la marca Sandra Cuevas que ella está vendiendo y manejando y para darle publicidad a su empresa es algo obviamente indebido y y eso sí pero qué tiene que ver o sea meten una meten una denuncia para que la pantalla sea ah la denunció pero es una denuncia que no procede que no procede y no tiene nada que ver y y solamente este eh para que para que le den a pantalla es lo mismo exactamente lo mismo que hizo este la eh una señorita que este difundió que el presidente López Obrador recibió apoyo del narco en su campaña es exactamente lo mismo y y y y y y todos replican que ella hizo la denuncia y todos replican que el presidente López Obrador fue apoyado por el narco en su campaña ¿por qué? ah es que dijo la señorita y es que dijo la DEA y es que dice en Estados Unidos nada más porque alguien dijo ya todos los demás ya lo empiezan a difundir cuando que no debe de ser así ni tiene por qué ser así entonces aquí es exactamente lo mismo Ebru Pides Flores la denuncia por eso y y y la finalidad pues es que esto sea un boom ¿no? pero ridículo porque eso no tiene nada que nada que ver o sea los padres de los niños en ningún momento se están quejando pues por eso fueron para allá fueron para allá para para escuchar a Sandra Cuevas porque aplaudirle a Sandra Cuevas porque quieren a Sandra Cuevas que iban a estarse quejando que porque sus hijos aparecieron en videítos pero bueno dentro de lo que cabe pues sí denunciar todo lo demás en donde usa recursos públicos y está haciendo cosas indebidas que nada que ver y y y pues habría que ver también si va la denuncia ante el instituto electoral porque el desvio de recursos públicos no es para que el instituto electoral amoneste eso ya tiene que ver con algo penal que se está robando el dinero de la nación es como si uno no pagara sus impuestos no te van a denunciar ante el INE te van a denunciar ante este la el 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 sistema judicial pero bueno bueno vámonos vámonos para acá este la jornada hace cuatro horas dice la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas ordenó a dos trabajadores golpear a un ciudadano que transitaba por paseo de la reforma ya suman doce denuncias en su contra en este sentido la Catrina Norteña dice todos con AMLO se están peleando vamos como la buchona veamos como la buchona le dice de todo a Santiago Taboada bueno es parte de lo de Santiago Taboada pero este vamos a ver por acá Euripides Flores el 30 de enero dicen atención a los mensajes de mis vecinos de Cuauhtémoc presentamos una denuncia por la opulenta presentación de la organización política de Sandra Cuevas vecinos no están solos les invito a acercarse a un servidor para hacerle frente al abuso de esta señora los abusos de esta señora no bueno pues ahí está ahí está el señor Euripides Flores y es lo que les comentaba aquí en una entrevista que se hizo con Sabina Berman Sandra Cuevas expresa lo siguiente vamos a escuchar esto dice Alito Alito tiene cientos de expedientes vamos a escuchar esto Alito sabemos muchos que tiene cientos de expedientes y siempre se ha salvado siempre se ha salvado el señor no ha tocado un reclusorio así es hace lo que quiere con el partido político y él lo único que le importa es cuidar sus posiciones dentro del senado de la república y en la cámara de diputados bueno parte de esta de esta este de esta denuncia el presidente López Obrador le responde a un reportero acerca de estas agresiones que fueron difundidas y este denunciadas salieron en tendencia y el presidente pues comenta al respecto vamos a ver este pequeño video de Sin Línea que agregó aquí en Twitter con información de lo que sucedió es muy lamentable nadie merece ser golpeado agredido yo creo que las autoridades tienen que actuar en este caso y en todos y una recomendación general que yo creo que ayuda hay mucha gente molesta porque no les están saliendo bien las cosas en lo político en lo económico está difícil que haya gente que le esté yendo mal y que bueno ¿no? porque estamos casi con empleo pleno hay trabajo están bien los ingresos los salarios la gente está contenta 10 de abajo hacia arriba hasta los de mero arriba están obteniendo utilidades está muy bien económico bueno ahí está esta parte de la respuesta del presidente aquí cartón de milenio dice monero rapé la fascista Sandra cuevas denle muchachos de monero rapé está chida está chida la imagen está padre la imagen y vamos a ver por acá tabuada no tiene palabra dice Sandra cuevas aquí Eli lanza este video nuestra querida amiga Eli le mandamos un abrazo a Eli que ya no hemos visto dice el 27 de enero Sandra cuevas al es la buchona culpa a AMLO y su gobierno y al ciudadano por acto de violencia además fíjate qué preguntas hacen en sus paleros puras preguntas a modo bueno esto este si como que la entrevista se quedó un poquito a medias pero la justificación de Sandra cuevas la alcaldesa es que si son morenas pues se entiendan o sea entiendan la agresión porque son de morena son seguidores del presidente y y y y el presidente tiene la culpa bueno vamos a escuchar esto la culpa es de aquellos políticos que siguen premiándolos con flu y nominales la culpa es de los violados que no saben exigir y los que hacemos las cosas distintas por el bien de las vecinas y los vecinos en lugar de quedarnos en el escritorio y estamos embolsando millones de pesos pues tenemos estos ataques una y otra vez una y otra vez la violencia interna de la violencia contra las mujeres ustedes no tienen este caso atacada por un hombre como muchos de los que han estado criticando lo que ocurrió en otras ocasiones defienden la violencia contra las mujeres y ahora por tratarse de estar en las cuevas no toman este punto de que era violencia contra una mujer ¿qué opinan ustedes? que ni siquiera me preguntaron porque están en las cuevas la ven tan fuerte que creen que entonces no sienten entonces creen que no sienten porque la están porque la están agrediendo porque viene un tipo a decirle que voy a matar y no pasa nada espero que así las feministas y todas las que estuvieron ahí descubriendo en muchas muchas personalidades de la misma forma hoy que vivencien la violencia de este tipo mi última pregunta sería ¿por qué despedida a la gente de seguridad? ¿hizo su trabajo por eso están y por toda razón hubo prisión situaciones de presión social o de las redes sociales para despedirnos porque pero ya preferible que pasara eso que funcionarios públicos sufrieron atentados ¿no? yo creo que ellos hicieron su trabajo pero en este caso dos personas se quedan sin empleo por una situación ajena y ellos solo cumplieron con su trabajo ¿se va? porque debido a un se va porque me debieron medir se dice si yo nomás les ordené que le pegaran tantito ¿no? este aquí este video dice Héctor Cirañanar por primera vez estoy de acuerdo con la loca esta de Sandra Cuevas quien se lanza contra el delincuente Santiago Tahuada tú no vas a ser nunca jefe de gobierno porque eres un hombre sin valor sin palabra bueno eso ya lo vimos eso ya lo leímos aquí Sabena Berman también dice a pesar de ser considerado perfil más gris entre los precandidatos de la oposición Santiago Tahuada fue elegido como candidato a la jefatura de la CDMX vamos a ver estos comentarios tanto a Lito como a pues hay muchos más cuadros atractivos sin embargo prefirieron el perfil gris de Tahuada ¿por qué? porque bueno lo voy a decir con mucho respeto pero me parece que es el perfil que le convenía tanto a Lito como a Zambrano es el perfil que quería el presidente de la república porque es el perfil más gris que tenemos dentro de la oposición a ver ¿pero estás dando a entender que a Lito obedece a AMLO? no, no lo estoy dando a entender lo estoy diciendo ¿sí? sí claro pues hay muchos más bueno ahí está parte de estos comentarios que realiza aquí la octava también hace 5 horas dice Sandra Cuevas reclama a Santiago Tahuada no vales nada no vas a ser jefe de gobierno este aquí está retuiteándose este de los reporteros este mensaje también de los reporteros dice el soberano Santiago Tahuada es el títere de Jorge Romero Herrera diputado presidente de la junta de coordinación política del PAN de la 65 legislatura la edil de Cuauhtémoc Sandra Cuevas asegura que exhibirá quién es el PRI-PAN-PRD y luego de las represalias que sufrió por exhibir el pacto del bloque conservador y pues están están saliendo todos estos videos Nopal Times dice un hombre que no tiene palabra que no respeta acuerdos aunque bueno ya lo mismo acerca de del PAN este grupo político también Nacho Rodríguez el chapucero dice Tabuada tiene vínculos con el crimen dijo Sandra Cuevas y este está interesante amigos el soberano dice se llevan pesado los conservas no vales nada Santiago Tahuada nunca serás jefe de gobierno antes antes de dedicarles una canción a él y a su patrón el del cártel inmobiliario Jorge Romero Sandra Cuevas adelantó que revelará los negocios criminales de los panistas este está interesante lo que te voy a decir porque un hombre que no tiene palabra un hombre que no respeta acuerdos no vale nada tú no vales nada y tú no vas a ser nunca jefe de gobierno escúchame lo que te estoy diciendo no vas a ser nunca jefe de gobierno porque eres un hombre sin valor sin palabra y que haces acuerdos con delincuentes y eso lo vamos a exponer a partir de los siguientes días bueno y le pone esta canción a Santiago Tahuada y a su amigo le dedica que es el gato del gato del gato del gato del patrón bueno y aparte de todo eso amigos información de última hora hace un par de horas una integrante del PRI trata de hacer algún tipo de evento con el partido y las pancartas y las donas afuera de la sede del partido allá a un costado casi de la alcaldía Cuauhtémoc y personal de la alcaldesa y de la alcaldía llegan y empiezan a este a a a reclamarles y a pedirles que se quiten de ahí que se quiten de vía pública vamos a ver este pequeño vídeo que salió apenas hace cinco horas maxta gonzález que es maxta gonzález mamá comunicóloga y apasionada por defender las causas justas diputada local del distrito 12 en Cuauhtémoc el distrito 12 por el que voy yo también para representar a la ciudad de méxico como diputado federal no local federal por si desean apoyarme y votar por mí lo pueden hacer pero en la casilla que dice candidatos no registrados ahí pueden poner mi nombre completo miguel ángel ricado trillo y van a poder votar por mí si lo desean bueno esta señorita dice gente de choque de Sandra Cuevas nuevamente violenta a vecinos esta vez nos toca su violencia porque se siente dueña del alcaldía Cuauhtémoc cree que ella decide quién puede transitar o asociarse en la demarcación octavio rosa supuesto subdirector de la zona de vía pública vamos a ver este pequeño vídeo con los vecinos no se metan estás diciéndole no usted no tiene esta facultad para eso proceda proceda como el alcaldía del alcaldía no no me quedas me un cajón no me un cajón me un cajón me un cajón nosotros nosotros no no nosotros no 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 dicen que lo tenemos que quitar pero usted está violentando un ciudadano sí claro que sí no es tu facultad es tu facultad es lo que estás haciendo él es acoso ninguna autoridad puede molestar el ciudadano es puesto en un documento de un juez hay una denuncia penal y hay una orden de restricción vía pública no se puede acercarle a mí ni a mi equipo porque hay una orden ante la fiscalía de restricción no tú te acercaste tú te acercaste yo me voy a hacer mi trabajo es que es el problema de que no los capacitan no saben lo están haciendo pero ustedes procedan quítame la luz adelante procedan 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 lo que vayan a hacer háganlo son inalámbricas es inalámbricas ¿verdad? ¿tienes pilas? no ya se dan oiga pero esto es el partido no importa que sea el partido no se puede seguir trabajando oiga procedan no pueden ustedes están cometiendo ministros hospital doctor 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 pues ahí está dentro de la última información y algo que habíamos comentado con anterioridad amigos es que lamentablemente pues Sandra Cuevas pues es muy apoyada por Morena en este caso por Ricardo Monreal Ricardo Monreal que es el que la puso el que la acompañó el que la apoyó el que la defendió contra este el que la defendió contra contra Claudia Sheinbaum y hasta decía es que no la dejan trabajar déjenme encontrar por aquí a ver espérenme tantito porque ya no este no 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 encontré quiero encontrar el video yo pensé que lo había retweetado solamente que lo hayan borrado déjenme les muestro este video este video en donde comentan ah aquí está la Catrina Norteña lo puso yo pensé que lo había si lo había retweetado como no miren aquí lo retweeté bueno fuera Chapulines de Morena aquí vemos como Chucho recuerda que fue Ricardo Monreal al que les presentó a Sandra Cuevas para que no ganara Dolores Padierna con Morena en la Cuauhtémoc y ahora premio Mario Delgado le está ayudando para que ponga a su hija Katy Monreal y Clara Brugada también ya hace campaña con los Monreal bueno vamos a escuchar esta entrevista que le hace Denise Dresser Denise Merker me parece Denise Merker me parece que es Jesús Zambrano bueno este dirigente del PRD ¿y entonces por qué la pusieron de candidata? no pues un acuerdo en su momento que permitía obtener el triunfo para evitar que allí en la alcaldía un acuerdo con quien pues con ella y con lo que ella traía ¿a quién? ¿a Ricardo Monreal? con Ricardo Monreal, sí aquí para hacerlo llanamente o sea tú tuviste una conversación con Ricardo Monreal y dijeron mira esta mujer ¿la ponemos? directamente pero sí otros compañeros del PRD que dijeron aquí está esto aquí se puede ganar o sea era Monreal ponía la fuerza que tiene porque fue delegado o alcalde ya no me acose todavía alcalde era delegado delegado todavía entonces Ricardo Monreal claramente se acercó a la gente digamos de los otros partidos y les dijo miren traigo a esta candidata para evitar que Dolores Padierna se quede en Cuauhtemoc así como lo dice ya así y entonces era una persona ajena ustedes sí yo ni siquiera la conocía ni siquiera la conocía dice vamos a volverlo a escuchar ¿y entonces por qué la pusieron de candidata? no pues un acuerdo en su momento que permitía obtener el triunfo para evitar que allí en la alcaldía Cuauhtemoc ¿un acuerdo con quién? pues con ella y con lo que ella traía ¿a quién? ¿a Ricardo Monreal? con Ricardo Monreal sí aquí para decirlo llanamente o sea tú tú tuviste una conversación con Ricardo Monreal y dijeron mire esta mujer ¿la ponemos? pero sí otros compañeros del PRD que dijeron aquí está esto aquí se puede ganar o sea era Monreal ponía la fuerza que tiene porque fue delegado o alcalde ya no me acuerdo si todavía alcalde era delegado todavía entonces Ricardo Monreal claramente se cercó a la gente digamos de los otros partidos y les dijo miren traigo a esta candidata para evitar que Dolores Padierna se quede en Cuauhtemoc así como lo dice ya así y entonces era una persona ajena ustedes yo ni siquiera la conocía ni siquiera la conocía y bueno dentro de los últimos trabajos que hizo este Sandra Cuevas y Ricardo Monreal pues así le 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 así la defendía dice a ver esta me acuerdo mucho de esta frase que dice no la dejan trabajar no la dejan trabajar y esto lo había sacado me acuerdo de un video pero este lo había sacado Sandra Cuevas Sandra Monreal defiende a Sandra Cuevas no la deja trabajar el 15 de junio del 2022 sin línea pone esta esta nota no había un video por ahí una entrevista que le hacen a Monreal pero bueno dice luego de que el tribunal de justicia administrativa decidiera inhabilitar por un año a la alcaldesa de Cuauhtémoc Sandra Cuevas por el ilegal cierre del deportivo guelatao que ha generado acusa daño patrimonial a la alcaldía además la señala por presuntamente haber incurrido en abuso de funciones el coordinador de la bancada de Morena del Senado de la República Ricardo Monreal salió en su defensa Sandra es amiga mía la estimo por cierto no la han dejado trabajar ahora ya están de nuevo queriéndola expulsar o inhabilitar dijo el senador durante la entrevista en el programa a los periodistas aunque al cuestionarle si se refería a la jefa de gobierno la doctora Claudia Sheinbaum el senador no se atrevió a ir tan lejos el gobierno porque no sé si sea Claudia Sheinbaum pero no la dejan trabajar no la han dejado trabajar dijo cabe señalar que Monreal ha sido señalado en múltiples ocasiones con acusaciones de haber operado a favor de la panista Sandra Cuevas y en contra de la morenista Dolores Padierna durante las elecciones de 2021 para que la primera ganara la alcaldía la administración a cargo de Sandra Cuevas ha resultado sumamente polémica desde el día de su toma de protesta la cual se desarrolló con una decoración y ambiente palaciegos para después pasar por decisiones frívolas como decorar la zona rosa al estilo de Las Vegas hasta llegar a tomar acciones sumamente autoritarias como ordenar la agresión a dos policías que también sucedió de la Secretaría de Seguridad Ciudadana borrar los murales realizados por artistas urbanos en los muros de la ciudad o eliminar los rótulos de los puestos ambulantes y bueno dentro de todo esto pues podemos saber que Sandra Cuevas pues va a seguir haciendo de las suyas y no hay pues ahora sí que este algo que la este la detenga más que esperemos que las próximas elecciones pues ya sea totalmente quitada ella su partido su coalición ah junto con esto permítanme tantito porque ya me acordé que otra cosa les quería mostrar Sandra ah esto esto va por acá esto va por acá déjenme hay unos videos por ahí en TikTok que este les quiero mostrar vámonos rápidamente para acá y fíjense dentro de la información más reciente aquí por ejemplo está este video que dice Sandra Cuevas a ver espérame tantito está trabándose esto saludos a todos amigos saludos gracias por irse agregando tenemos 53 personas en estos momentos la cámara del maestro Tatis ¿cómo le hace el gobierno para que se respeten las normas en vez de la violencia? ahorita en esta sección espérame ahorita te explico muñequita porque estamos voy a mandar saludos y te tengo que explicar esto de una manera amplia deja mando saludos y espérame saludamos a José el Morones Tatis Don Matemático la cámara del maestro Herminio García en cuatro ruedas Don Matemático Julián Carlos SS Tatis en cuatro ruedas Beatriz García se escucha música si es música de YouTube amigos pues lo voy a la pongo para que podamos este hacer un poquito más ameno todo esto porque nos vamos a tardar con estas noticias Marivialpando saludos muy bonita noche por ahí me comentas algo no no es cierto la cuenta del Banco del Bienestar es como una cuenta de banco una cuenta normal nada de que se te desaparece el dinero nada de que si no lo sacas no que no te atemoricen con eso que no te metan miedo con eso este el Banco del Bienestar tiene garantía tiene tiene este tiene apoyo gubernamental es del gobierno es de México y no anda quitando dineros Lazy Trejo Benito la cámara del maestro Alejandro Girón José el Salomé Flores Benito Galván dice pareciera que estás en contra de la 4T es que tú eres serías de la empresa de la 4T no la 4T no es empresa ni es morena no 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 la 4T es para que tú tengas conciencia de ti mismo no es de morena ahí está la confusión pero pues bueno los que defienden este a sus sus intereses pues ya ya salen a decir que estamos en en este en contra de la 4T no 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 claro que no Ernesto Flores dice no es como un banco es un banco es un banco del bienestar como no Alejandro Girón yo quería saludas ahí está no es cierto entonces vamos a ver esta información chéquense ya se destrabó esto ya se destrabó esto primero que nada este video de Sandra Cuevas ¿alcanzan a ver a Roberto lo que hace? Roberto haciendo así haciendo así ¿qué es lo que sucedió el día de ayer? vengo por la lateral de reforma y aquí empieza un sujeto que es el que se observa ahí hay una distancia entre Roberto y yo que vengo en el rey de 19 metros y yo detecto que este joven empieza a de vida de vida de vida de vida y yo me sigo me sigo hasta el primer cruce peatonal este señor Roberto seguidor de Morena seguidor de Ambro fanático sigue gritando y sigue con sus señas o senes y recorre 52 metros él va y me alcanza corriendo 52 metros y el señor le persigue cuando llega al juicio y yo me paro aquí a Ronaldo el señor entra y es cuando yo salgo la mano y le digo a los dos muchachos cuidado porque ahí viene un loco ahí viene y venga corriendo ¿qué persona en su sano juicio te va a corretear como por qué te va a corretear después de haberte venido ofendiendo llega aquí y grita se bajan las personas que traigo de seguridad la gente de seguridad es para que me cuiden si no a mí se ve si no puedo actuar para que entonces camine sola por la auto bueno ese es un video de justificación de Sandra Cuevas y déjenme ver déjenme ver si por acá está el otro no me parece que no me parece que lo voy a tener que buscar en Twitter si no 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 está aquí amigos no está aquí porque es reciente esto es totalmente reciente totalmente reciente miren vamos a Sandra Cuevas déjenme ver si está en mi perfil a ver si no se traba esto aquí dice Juanjo Ernesto Flores el banco del bienestar y la financiera del bienestar son instituciones serias las mejores así es es correcto y afirmativo pareja 34 en donde Sandra Cuevas pues comenta que va a evitar a diestra y siniestra que candidatos y partidos y políticos estén haciendo publicidad o estén difundiéndose en la alcaldía Cuauhtémoc algo así palabras más palabras menos ah postdata Xochitl Galvez es un peligro para México ah miren si aquí lo había retuiteado ahí estaba déjenme ver no me parece que no me parece que no este no lo coloque aquí vamos a buscarlo a ver vamos a buscarlo nuevamente acá Sandra Cuevas déjenme ver si está en su perfil Alejandro Girón dice Sandra Cuevas madre un orgulloso admirador de ella a ver ya le di aquí se traba un poquito amigos se traba un poquito ay no puede ser ahora que sucede hombre se me está trabando esto bueno ahora me mandó a otra cosa que no aquí está aquí está déjenme ver ahí está lo que comentó que rompía con los partidos de oposición aquí retuitea a Sabina Berman así parte de esto sí parte de esto aquí hay otra información dice la gente debe saber que los jefes de los partidos negocian dentro de los reclusorios cada uno de los presidentes nacionales tienen que saber desde dónde están pactando para poder llegar al triunfo o para poder llegar a la silla como los mismos candidatos como los mismos de la oposición son capaces de ir y sentarse a negociar con gente dentro de los reclusorios taboada fue a pedirle permiso al rey de la basura al reclusorio yo preguntaría por qué su primer evento por qué su primer evento fue en Iztapalapa organizado por la hija del rey de la basura tienen que saber también todas las tómala saludos Adrián Castillo Mendoza cómo estás Adrián qué gusto saludarte qué gusto verte qué gusto tenerte por acá y platicar contigo gracias por el apoyo que me brindas brother muchas gracias por ese apoyo que me das te lo agradezco mucho te lo agradezco muchísimo es muy importante muy valioso ese apoyo que me brindas muchas gracias de corazón hola Mickey buenas noches un tamalito que una disculpa por no pasarme por acá más seguido pero he andado un poco ocupado a ver qué día nos vemos sigo esperando mi jaguar oh hay este un día de estos el jaguarcito va a caer por allá gracias carnal muchas gracias por ese corazón y ese apoyo bueno este corazón a ver vamos a ver ah le puedo dar corazón a ese mire ya hasta le di un corazón ahí a a este a este super chat qué padre esa función es nueva gracias por el apoyo gracias por estar aquí por acompañarnos y comentarnos muchísimas gracias ponch si es aquí de pasada para brindarle mi apoyo gonzalo bonilla saludos juanjo este la cámara del maestro miki te veo más como futuro alcalde de la cuotemoc después jefe de gobierno como diputado veo más difícil que hagas la plataforma porque aunque ganaras como independiente estarías muy limitado este fíjate que no la cámara del maestro porque realmente por ejemplo ahorita no estoy lo único que me limita es el dinero y aún así no se necesita mucho pero el trabajo si te fijas si te fijas el compárame compárame con cualquier otro candidato a diputado federal nada más compárame así fácil y rápido no no con aquellos que son famosos que si vamos a aquellos que son famosos por ejemplo los que trabajaron que fueron Andrá Chávez que fue Miguel Torruco que fue Noronha que fue este Mario Delgado que fue este así famosones no con ellos porque ellos todavía tienen un mayor impulso pero si te fijas los cuentas con los dedos de tus manos y son más de 200 de Morena y los de Mazapa entonces compárame con cualquiera de ellos y te vas a dar cuenta que la otra vez platicamos con nuestro buen amigo Shaddai y Shalom que les mando un gran abrazo a mis queridos amigos este y platicamos y platicamos así de nombrame cinco diputados rápidos de Morena ahorita y ya empezamos a parir Chayote entonces que significa esto que nada más nada más informando diario aquí con ustedes informándoles muchas cosas para la transformación de México es un trabajo que no están haciendo ni candidatos ni diputados faltan mucho mucho trabajo bien pueden abrir su red social y hacer esto también compartir buena información de transformación para todo México sin embargo no lo hacen y eso lo noto yo lo notas tú lo nota todo el mundo entonces por eso estamos haciendo estoy haciendo este trabajo político a mi parecer y será pequeño pero ni siquiera lo hacen aquellos muchos no lo hacen hay otros que hacen un buen trabajo pero los que hacen un buen trabajo y un gran trabajo son pocos y los demás es más si contabilizas 100 diputados no sé la verdad cuántos tenga la oposición pero este vamos a ponerle que Morena tiene 200 y la oposición tiene 300 500 diputados en total en el congreso así rápido un ejemplo 300 diputados del PRI-PAN-PRD Movimiento Ciudadano PT-Verde que puta no no podríamos contar si podríamos contar 100 100 100 100 diputados morenistas creo que ya son muchos y cuéntale 100 de la oposición no ni ni soñando ni soñando entonces ahí está la gran diferencia entre un trabajo ciudadano que se hace y un trabajo que supone que debe ser político que no se hace ¿dónde están esos otros diputados senadores ¿dónde? ni siquiera para abrir su red social sirven ¿tacañón? por eso por eso este por eso siento que que si aparte tengo toda plena la confianza con todos este todos ustedes nuestros queridos seguidores y la gente que me conoce y me quiere que no este son personas y son seguidores que no tienen ni Obama tengo mucha fe en mi equipo en mi gente porque son seguidores es gente que me quiere son gente de cariño entonces este pero respecto al trabajo pues si lamentablemente siento que también estaría muy limitado como diputado podría funcionar hasta como este gobernador pero bueno pues me gustaría ¿no? ir paso a paso y creo que este es un un buen avance este es un este un buen avance la cámara del maestro dice pero a lo que voy es que un diputado independiente no funciona en la cámara porque no tiene peso y se ve muy limitado siento que como alcalde si brillarías mucho pero este lo que importa son los votos no el peso lo que importa son los votos no el peso a lo mejor este debes recordar debes recordar que yo me enfrenté a partidos aquí partidos el PRI el PAN y hasta Morena para poder ser comité vecinal porque muchos movimientos y partidos quieren meter sus comités vecinales sin embargo mis vecinos alcanzaron a votar por mi y por mi esposa por el trabajo que realizamos y le ganamos a movimientos políticos y al PRI y al PAN y en este caso también a Morena ¿por qué? porque cuando hay gente que no funciona ni aunque la muevas ni aunque la pongas en el partido y así ganamos siendo comités vecinales entonces hay que recordar eso hay que recordar eso y por eso es un gran avance y aquellos que tenían el partido pues sí pero no tenían el apoyo de la gente realmente y pues la gente se da cuenta la gente se da cuenta de quien trabaja y quien luego nada más busca un beneficio ahí está lo malo este Gonzalo Bonilla como que no Juanjo ay no mames ya estaba hablando bien de ti empiezas con que quieres ser diputado estás pero bien pendejo perdón pero es la verdad este ok que mal comentario Gonzalo Bonilla vas para diputado y David Juanjo gobernador el mejor como presidente de la república es que no confías en la gente que me apoya ahí el ahí el detalle déjenme ver por acá porque dentro de lo que 28 de enero no 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 28 de enero no dice ante medio se expuse el riesgo quien tuvo estuvo mi integridad física por Robert Nukumbo seguidor de AMLO y violentador en redes sociales quien haciéndome señas obscenas me siguió más de 50 metros para gritarme que me iba a matar antes de hacer un linchamiento mediático investiguen no este a ver vamos a vamos a buscarlo aquí Sandra Cuevas híjole y ya me tardé mucho en este tema pero bueno pues nos vamos a tardar de todas de todas maneras este aquí otro comentario muy fuera de lugar se nota que no no está ubicado Juanjo la cámara del maestro dice yo si te prefiero a ti de presidente que a la mayoría de políticos que he conocido a mis 44 años de vida bien entonces la cámara del maestro gracias por tu comentario pues ahí está y tenemos el apoyo de varias personas en donde pues totalmente este pueden pueden notar que es un comentario como Juanjo pues nada que ver nada 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 que ver son más los que me apoyan pero este eso es lo que hay que hay que recordar que esta sería esta sería mi segunda ocasión para poder este esta sería mi segunda ocasión de estar en una boleta y ser votado ya estuve con anterioridad y este gané uno de los lugares gracias a dios y gracias a la gente que me apoya a ver a ver a ver a ver que 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 ah yo dije ah quien quien es quien es quien es ah déjenme les muestro por acá en donde híjole en donde decía que va a evitar va a evitar a toda costa que que iba dijo que iba a blindar la alcaldía cuautemoc cuautemoc déjenme lo buscamos por aquí rápidamente dijo en un video en un video dijo que iba a hacer una pausa con la coalición a la que ella pertenece a los partidos a las que ella pertenece los que la 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 colocaron y este iba a hacer una pausa con esa alianza y iba a blindar a la alcaldía cuautemoc miren aquí a gusto las noticias dice ana villagrán esta es diputada me parece local por parte del pan denuncia a la buchona sandra cuevas por golpear y poner en peligro a roberto noricum panistas contra panistas se sacan el cobre entre ellos mismos esto es de hace una hora vamos a ver que dice hoy cuautemo se encuentra entre las tres alcaldías más peligrosas para ejercer distintas profesiones y son números que sandra no logró combatir el tema de la seguridad pública no se logra teniendo bastones en la vía pública en motocicletas sin placas o con un coche de batman es decir si Sandra tiene alguna aspiración de actriz le está saliendo muy bien o si tiene una aspiración de superheroína que sepa que sería la supervillana porque lo que ha hecho con las y los ciudadanos de cuautemoc es simple sencillamente una retórica barata que no le va a alcanzar porque son los resultados los que lo demuestran nosotros estamos aquí como diputadas de cuautemoc y no en un tema de revanchismo como ya lo señalamos allá en la Fiscalía de funcionarios públicos no que con eso nos va a detener pero la verdad es que nuestro compromiso con la alianza fue tal que la acompañamos durante todo lo que nos fue posible intentamos corregir sus malos manejos públicos y cuando vimos que ya era imposible la dejamos andar sola porque era imposible corregir este rumbo pero lo que aquí vinimos a denunciar es un hecho nosotros no estamos inventando ella puso en peligro la vida de un ciudadano de a capricho inventando que la había amenazado de muerte y aun si te amenazan de muerte verbalmente no puedes poner a tus guaruras que cobran en la alcaldía a que lo golpeen y que pongan también en peligro la vida de su animal de compañía entonces lamentamos mucho y nosotros lo hemos hablado con la canirac con muchas pues con todos los empresarios con los que tenemos comunicación directa como diputadas de la alcaldía y pues nosotros no acompañamos estas acciones y fue ahí cuando Sandra creyendo que era un ataque personal empezó a decir muchas cosas contra nosotros pero la verdad es que nuestra obligación es hacer este tipo de actos porque la ciudadanía de Cuauhtémoc había confiado en nosotros diputadas desde el congreso van información de última hora información de última hora de último minuto ahí está esa esa denuncia acá está otro video déjenme ver si este si encontramos aquí Juanjo y David superflamazo pues están bien dolidos de esto lamentablemente pues no sirve de nada lo que comentan en vez de abonar pues no y es parte del pensamiento conservador en donde quieren este por sus pensamientos evitar que otros participen pero repito va a ser la segunda ocasión que aparezca en las votaciones y apoyado por la gente que me quieren obviamente no por la gente que no me quieren y peor aún terminan defendiendo a alguien que ni siquiera conocen dejen déjenme ver déjenme ver ver déjenme híjole amigos no sé si 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 ya se modificaron estos videos y esta información Por acá dice Don Matemático Blindar de qué Exactamente blindar de qué Y fíjense amigos Que es información que no se está difundiendo Información que no se está difundiendo Porque eso es lo que comenta Que no va a permitir Que nadie se Se esté promoviendo O se esté difundiendo O que algún político Esté metiéndose en la alcaldía Cuauhtémoc Dijo Pero donde esté Ay que la canción Sandra Cuevas Vamos a ver Pausa Vamos a ver Pausa Aquí vamos a decirle algo coherente a Juanjo Sin groserías Por favor Para nuestros seguidores Vamos a quitar su comentario En donde ofende a la cámara del maestro Pero Si quieres hacer comentarios Efectivos Nada más Sin ofender A los seguidores Y a nuestra Querida Familia Del equipo de Mickey Noticias Si deseas Permanecer En el Este canal Como persona pensante Si no pues Vas a tener que ser eliminada del canal Entonces este Por favor ponen comentarios un poquito más Más este Proactivos Fíjense Aquí está el video amigos Aquí está el video De la audiencia Dice Pausa o ruptura definitiva El 21 de noviembre del 23 Sandra Cuevas anunció que pondrá pausa a su relación con el frente opositor Luego de denunciar irregularidades por los tratos La falta de palabra La falta de unidad Y falta de proyecto No firmaré parte de las filas de Morena A petición de los vecinos y liderazgos de la Cuauhtémoc Inicia el bloque diamante No dejar entrar a políticos oportunistas A nuestras Calles Que los van a recibir a huevazos Dice Vamos a ver este Saludos en cuatro ruedas Saludos Saludos a Esto le pasa ¿Por qué te pasa eso? ¿Por qué te pasa esto? Esto le pasa Así se llama el perfil Con el PAN Con el PRI Y con el PR Hoy pongo una pausa Por los tragos Por la falta de palabra Por la falta de equidad Por la falta de solidaridad Por la falta de proyecto Dos Dejar claro Que yo no formaré parte De las filas de Morena Por convicción Por convicción Y punto número tres A partir de hoy A partir de hoy A petición de vecinas Y vecinos Y vecinos Y por qué no decir De los principales Liderazgos De la Cautena Porque los que ven aquí Si ellos no movilizan Si ellos no movilizan ¿Qué creen? No ganan la Cautena No ganan la Cautena Y a petición de ellos El día de hoy En la Cautena Se inicia El bloque diamante Que consiste En no dejar entrar A ningún Político Oportunista A nuestras calles Así será Ok Así Así lo puso Pero fue del 21 de noviembre De 2023 Yo pensé que Había sido este No creemos a gente Que nunca ha venido a trabajar Y que sea nuestro corazón Y que sea nuestro corazón Y que sea usted Gracias Gracias Ok así estuvo Si fue del 21 de noviembre de 2023 Yo pensé que había sido actual Amigos me había encontrado Con ese video Y nomás que no recordaba Donde lo había visto Bueno esto es información amigos Respecto a Eso déjenme rápidamente A ver si esto no es de Sandra Cuevas Confirmado es tendencia Porque confirmado es tendencia Y rápidamente nos vamos con el siguiente Tema La cámara del maestro dice que miedo que se formen Este tipo de organizaciones fascistas De la ciudad de México Si Cerró investigación sobre AMLO y supuesto dinero del narco y su campaña Desde hace 3 años, esta es información También muy importante de la conferencia matutina Del día de hoy Así es que vamos con Muñeca Bueno ahorita que llegue Vamos con el siguiente tema amigos Vamos a Colocar 93